El Espíritu El Isierre Con mucho sabor Que sigamos a ver los primos de silencio La Piedra Seca 16 Arturo y los otros locos de salite El Isierre y el Tile Coraza El Tile Coraza Club de Manta Quillano Roderoso Esco Barrio de la Estación Baluda Y Oño Boy Edga Ese pollo Para ese barrio Y allí Y con elito El Chisparo Azalequi Producido de Jorge Juan Super Nelita que lo enseña mucho Y en la famosa Arelita Azalabuera Americana Capaz Capaz Echale Sabloso Echale Sabloso Echale Sabloso Todos los verdoles peguean ¡Eh! Bongo Pinglin Ángel Verna Dexía Y en toda la organización va a estar en infierno Y no hoy también ¡Nosotros! ¡Sí, señoras y señores! Siempre en mi mano derecha, mi señor José Luis, mi padre. ¡Ay, ay, ay! ¡Lime, sabéis! ¡Lime, sabéis! Organización Matos de Locos, del puestre, sur 16. Julio Villagrán, disimitado y largo. ¡Panud, mis soldados, Jujuy, Micha! ¡Anjo, eres Miguel, eres Lelito, Jujuy! Toda la gente del barrio de los Pagres es de allá. ¡Esta noche la gente de los Pagres es de allá! ¡Ricos! ¡Baila la chispita por él! ¿Cómo baila la chispita por él? ¡Pito para todos! ¡La chispita por él, Virginia! ¡Ay, bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!